Gisela Empezó tarde en el mundo del trail, con 21 años, venía del baloncesto, pero con su tenacidad y su sacrificio ha demostrado que se puede llegar muy lejos y actualmente es una referente en el mundo del trail. Empecé a correr con mis amigos, más deporte salud, al final veía que las cosas me iban bastante bien, desde siempre he sido una persona muy trabajadora, muy constante y al final pues quise apostar. Pasar un poco más, intentar llegar a lo más alto de lo que es el trail running. Es un atleta que proviene de una nueva generación, una generación donde ya se tiene muy claro que para estar en lo más alto, para rendir, se tienen que cuidar todos los aspectos de la carrera deportiva. Se tiene que cuidar la alimentación, el entrenamiento, el descanso, hay multitud de factores que influyen en el rendimiento. Por eso está donde está y creo que por detrás aún nos viene otra generación que ha crecido con las escuelas de trail y que nos va a apretar fuerte. Para poder ser corredora de élite la verdad es que he hecho muchos cambios, me he rodeado sobre todo de un buen equipo, como es un entrenador, me he mirado sobre todo la nutrición, el descanso, tengo mi fisio. Todo este conjunto ha hecho que pueda llegar a ser como ahora una deportista de élite. Uno de los hándicats que se puede encontrar una mujer deportista, sobre todo las de élite, a las cuales están sometidas a más estrés, más dietas, más estructuradas, más estrictas, es la falta de menstruación o la menorrea, pues puede provocar distintos problemas, sobre todo a la larga, como es una osteoporosis temprana, fracturas por estrés, entre otras muchas enfermedades y esto se puede minimizar con un buen entrenamiento y a la par una buena nutrición. Cada mujer es única y por eso debe tener su dieta estructurada y bien planificada. En mi caso pues tengo la suerte de que estudié Ciencia y Tecnología de los Alimentos y luego hice un máster en Nutrición Deportiva y esto pues me ha podido aportar un poco más de conocimientos, más de sabiduría a lo que yo hacía y poder saber bien qué comer antes, durante y después de una prueba o cualquier entrenamiento. Porque el alimentarse de manera adecuada puede dar un plus más a lo que es tu rendimiento deportivo. Pues yo por ejemplo siempre tomo el mismo desayuno para evitar que hayan posibles problemas gastrointestinales. Siempre acabo comiéndome pues mis tostadas con membrillo y durante la carrera pues es verdad que uno de los alimentos así tópico que siempre como son los dátiles. Como seleccionador catalán de carreras por montaña vemos en Gisela un potencial muy grande y por eso la apoyamos e intentamos que pueda llevar su carrera deportiva a la Copa del Mundo de carreras por montaña. Desde que estoy en un ámbito más internacional las carreras con las que más buen recuerdo tengo son una Cegama donde fue mi primer maratón. Una Sky Pirineo donde también me enfrente a los últimos kilómetros con Emily. También los campeonatos de kilómetro vertical que he conseguido ser campeona de España y la más reciente que conseguí ser campeona de España de carreras por montaña en La Palma. Pues al final mi objetivo no son las carreras en sí ni ningún objetivo material sino poder llegar a correr durante muchos años en las mejores condiciones que pueda. Yo a cualquier mujer que se inicie a cualquier edad en este deporte le diría que sobre todo lo disfrute que si hace las cosas poco a poco, con cabeza y siguiendo unas pautas de alimentación y entrenamientos adecuadas puede llegar también donde ella sueña. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!